El día de hoy el equipo jurídico del MAS y PSP participó de la audiencia en el juzgado de Ibir Garzama esto fue por el amparo constitucional presentado por el equipo jurídico sobre el Congreso Nacional del MAS y PSP Carlos Romero sustentó que hoy se están vulnerando los derechos del MAS y PSP los abogados hoy han pedido que se instale la audiencia del amparo constitucional denunciaron que un policía que notificó a las partes quería recuperar la notificación de esta parte fue de una estrategia política que tiene esta gente que hoy han buscado como de lugar que el día de hoy no se lleve audiencia de amparo y dilatando el tiempo la verdad que es lamentable como hoy están utilizando a la policía vamos a escuchar pasajes de esta audiencia como ha señalado el colega de la parte accionante de la parte recurrente una chicana jurídica que ha sido desbaratada en la argumentación del doctor Wilfredo Chávez además no puede superponerse a la vulneración de un derecho constitucional más aún si este derecho constitucional está referido a la participación y organización política de una ciudadana con una trayectoria sindical histórica y con una trayectoria de aporte a la construcción de la democracia intercultural en Bolivia fundamental en los últimos años y de una organización política la principal en el sistema político boliviano en las últimas dos décadas es decir la chicana de una entidad accionada utilizando a un efectivo policial para realizar un informe amañado pretende superponerse por encima de derechos y garantías constitucionales fundamentales en que se funda precisamente el funcionamiento del estado plurinacional el establecimiento de la democracia intercultural intercultural y el ejercicio pleno de derechos políticos ciudadanos muy bien señora juez apelamos entonces a que usted en aplicación de los principios de acceso a la justicia y de inmediatez contenidos en el 129 de la constitución política del estado en su parágrafo 2 pueda dar curso a la instalación de la presente audiencia en aplicación del recurso de reposición del cual estamos haciendo uso muchas gracias muy breve sí muchas gracias señora magistrada apulsando de y exigiendo parte la aplicación de nuestros derechos constitucionales señora magistrada Diego Jiménez delegado titular nacional de la dirección nacional del MAS ante el órgano electoral Sin repetir las coherentes y jurídicas exposiciones de los colegas tanto de la parte accionante como quienes acompañan al tercero interesado, debo decirle que nosotros por la misma vía procesal en cumplimiento de las actuaciones emitidas por su autoridad, hemos sido notificados por este funcionario policial que hoy emite y hace llegar este memorial a este juzgado. Señalándole aparte que el día de hoy, después de haber notificado ayer, generando que el tercero interesado llegue hasta este juzgado de Vigar Sama, que tiene la radicatoria en función de la legitimidad activa por parte del accionante, de la hoy accionante, es que el funcionario policial en función del principio de verdad material solamente señora magistrada, se ha hecho presente en oficinas de la Dirección Nacional queriendo recuperar la notificación. Lo que devela pues un acto totalmente ilegal y que ha provocado esa chicana que hoy pretende ellos hacer valer en función de seguramente intereses que totalmente ilegales priman hoy para no hacerse presente en esta acción de amparo constitucional. Por eso es que salvando los derechos tanto de la parte accionante como del tercero interesado, señora juez, nos ratificamos de manera formal en que el día de reposición usted pueda instalar esta audiencia de acción de amparo constitucional. Gracias señora magistrada. La palabra sobre la juez. Simplemente afecto de corroborar y complementar los dictados por las autoridades que han decidido. Totalmente breve, señor juez, constituyendo la autoridad de garantía de acción constitucional 0075-2014-S1, dice que a momento en que la autoridad constitucional va a valorar un acto de notificación para la celebración y constitución de un acto como lo es una audiencia de máximas garantías constitucionales, tiene que hacer su pesaje de dos situaciones. En primer lugar, si la notificación ha cumplido su finalidad, es decir, se ha puesto en conocimiento del accionado el acto de postulación que se va a resolver en dicho fin. Dos, en qué momento se ha agotado el acto de notificación. Hablamos de circuitos procesales constitucionales. El acto de notificación se ha agotado cuando el funcionario policial ha ido a la sede del Tribunal Supremo Electoral y ha pegado el acto de notificación. Ahí se ha agotado ese acto y se ha agotado el circuito. Los actos posteriores, como son el retirado del acto de notificación y la intención de recuperar uno de los licenciamientos comunicativos, son actos posteriores. Su digna probidad no puede fundar una decisión en mérito a actos posteriores al agotamiento del acto de notificación. Ahora bien, toda decisión constitucional tiene que tener un peso de probancia. A dicho efecto, nosotros podemos o hemos advertido que este funcionario policial ha presentado un memorial ante su digna probidad acompañando de los protocolos, los actos de comunicación que a teoría de él no habían sido practicados a su forma de vida. Hacemos una observación, señor juez. El funcionario policial como tal no tiene competencias para hacer valoraciones y apreciaciones normativas sobre los actos de comunicación. Esto es una protestante exclusiva de la autoridad constitucional. Y como un segundo, cuando ellos devuelven un acto de notificación, su autoridad debe verificar el pesaje de prueba. A dicho efecto, en el presente acto no existe ningún elemento que diga que él ha recuperado o ha reciclado, como quiera decirse, estos actos de comunicación. Por lo tanto, no existe el circuito de la iniciativa constitucional de notificación. Y como segundo, el acto ha sido agotado. A dicho efecto, señor juez, a efectos también de colaborar con el distanciamiento en caso de que no revoque su decisión, nosotros hemos logrado y hemos procurado obtener los números de celular de los accionados. No vamos a facilitar por intermedio del secretario, por lo que en caso de que se decida sostener el presente acto, vamos a solicitar que los mismos se han comunicado a través de un medio telemático y no se suspenda este acto debido a la falta de comunicación. Muchas gracias. Por último, señor juez. Gracias. 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 Gracias, señora juez. Habiendo su autoridad escuchado, de los terceros interesados en la solicitud que hemos activado nosotros, a nombre de la señora Leonida Zurita. La señora Leonida Zurita, como militante, que ha sido vulnerada por su derecho, ha acudido a su despacho como autoridad, reclamando que esa vulneración sea corregida. En cumplimiento de ese propósito, su propiedad ha distado un auto por el cual convoca a las partes, señora juez. Los terceros interesados que están acá presentes son parte de esta audiencia y están presentes actualmente ante su autoridad. Véase, y ruego respetuosamente, que en principio a la verdad material nos ratificamos íntegramente que la dirigencia que se ha cruzado en puertas del Tribunal Supremo Electoral han sido adecuadamente mandadas por su autoridad a cualquier servidor judicial o policial. Este efectivo policial ha notificado a esas autoridades porque han sido restringidas en su ingreso, señora juez. Y, copiado como está, pegados como está, se cumplió el propósito. Los terceros interesados también señalan lo mismo, señora juez. Vale decir que, existiendo por asentimiento de esta notificación, la presencia hasta de los terceros interesados, lo que se está presentando ante su autoridad es una inducción en error para un favorecimiento ilegal, tal cual fue la resolución que estamos nosotros cuestionando. Ruego a su autoridad que en mérito a ello pueda nuevamente enmendar esa nueva vulneración que lamentablemente puede confirmarse en contra de la señora Leonid Azurita, toda vez que la representación ilegal, fraguada, que ha sido llegada hasta su despacho no puede en lo absoluto desmerecer la notificación que en el marco de la verdad material hace que en esta audiencia se esté consolidando, confirmando y permitiendo por legitimidad que pueda proseguir la audiencia. Ruego a su autoridad podamos continuar con la audiencia en mérito a que existe un asentimiento propio de los terceros interesados con la misma autoridad que ha diligenciado y con los mismos actos procedimentales del despacho instruido que ha sido atentado a su despacho. Gracias, señora juez. ...policial o policial. En consecuencia, el funcionario policial, al no estar impedido de ejercer su función policial y al haber realizado la notificación mediante comisión instruida, había cumplido su función. Consiguientemente, no puede ser considerado la devolución de las comisiones instruidas por falta de desconocimiento de normativa, pues ese acto, reiteran nuevamente, sería un acto de chicana. De la misma forma, el tercer interesado, Diego Ernesto Jiménez, Guachaya, menciona entre la parte más sobresaliente que debe considerarse en el presente caso las comisiones instruidas debidamente diligenciadas, pues él, al ser un tercer interesado y al haber sido notificado con la comisión instruida por el mismo funcionario policial, ha validado como tercer interesado el acto de notificación. Y no es posible que el mismo, después de haber realizado las notificaciones, proceda a recuperar como habría procedido a realizar con su persona, pues después de haber realizado, pretendía recuperar la comisión instruida debidamente notificada. De la misma forma, por intermedio de otro abogado, menciona que para la finalidad del acto de notificación debe considerarse los procedimientos de notificación, citando a la sentencia constitucional 75, quebrado 2021, menciona que el acto de notificación tiene dos finalidades, uno, que es poner a conocimiento y cumplir con el procedimiento. Y en este caso, el funcionario policial habría procedido a cumplir con el procedimiento de notificación, pues ha realizado el acto de notificación mediante cédula al haber pegado las comisiones instruidas en las puertas del Tribunal Supremo Electoral, pues en ese entonces habían sido impedidos incluso de ingresar a las oficinas del tribunal. Bien, de esta manera, en estos momentos se viene desarrollando la presentación del equipo jurídico del MASI-PSV para que se lleve a cabo esta audiencia presentando lo que es el amparo constitucional sobre el Congreso de la Eugenia. Y vamos a estar escuchando, por supuesto, y compartiendo lo que se está en estos momentos presentando, con la presencia, por supuesto, de todo el equipo jurídico en el juzgado de Ibir Garzama. Vamos, en minutos más, vamos a estar retornando, por supuesto, con lo que vaya a acontecer en este importante hecho que se viene desarrollando. Con este informe, retorno a cabina central. También.